hola chicos como es mi amigo es Amiki bueno sabe que voy a comprar el Spiderman de no huejón pero no se que pasaría en Spiderman no huejón si ya esta pesado pero no se lo pasare mañana pero dejame abajo en el comentario por favor youtube por favor tome like suscribirte y suscribirte y suscribirte y suscribirte y suscribirte y suscribirte bye youtube se ve mañana bye Nico bye adios